Los serranos son cercanos a los meros, por pertenecer a la misma familia serranidae, y parecidos por su morfología, sobre todo la de sus bocas, aunque mucho más pequeños que estos, es por ello que los serranos son conocidos como meros en miniatura. Serranus cabrilla es el nombre científico de este pez que viene del latín serra, ya que el preopérculo es dentado, y del italiano cabrilla, denominado así seguramente por la costumbre de este pez de desplazarse dando giros, quedándose observando a quien le sigue, igual que hace una cabra por el monte. Serranus escriba es el nombre científico que proviene del latín serra, por su preopérculo serrado, y que le da su nombre vulgar como serrano, y del latín escriba, que le da otro de sus nombres como escribano, debido a los dibujos que tiene en la cabeza que recuerdan en la escritura árabe. La cabrilla presenta un color variable, que va de anaranjado a amarillento verdoso, presentando unas siete o nueve bandas transversales oscuras en la mitad superior del cuerpo, dependiendo de la edad, hábita o del estado emocional del pez. Tres líneas longitudinales claras de la cabeza a la cola, y dos a tres oblicuas rojizas en ambas mejillas. Longitud de hasta unos 35 centímetros, con un cuerpo alargado, ligeramente comprimido. El serrano escribano tiene hasta unos 30 centímetros de longitud. Cuerpo alargado, algo barrigón, y aplastado lateralmente, con una cabeza puntiaguda con un perfil rectilíneo. De color marrón, con unas cinco o siete bandas transversales oscuras, con una mancha azulada que adorna su vientre. Mejillas con líneas azules y rojas que dibujan en trincadas figuras. Aleta caudal anaranjada o amarillenta. El serrano tiene un非常 elevado en trincadas small, es muy elevado. El serrano tiene un vejato y a la vuelta de un extremo pre да parte. El serrano tiene un vejato político en trincada agregante. Gracias.